Es muy importante, esto es parte de un proceso de recuperación ferroviaria que ha decidido la Presidenta de la República, nosotros la estamos instrumentando. Se puede ver como a lo largo y lo ancho del país, trenes que habían dejado de funcionar durante largas décadas hoy se ponen en marcha, como en este caso le agregamos al servicio que teníamos diario, digamos dos servicios de ida y dos de vuelta a Chascomús, los días hábiles, le agregamos sábado y domingo. Esto por supuesto cambia la ecuación económica de una ciudad que está teniendo un perfil aparte industrial, también turístico y en lo industrial también es importante porque la reactivación de la industria ferroviaria hace que una empresa muy importante que está radicada en Chascomús tenga una perspectiva de futuro mucho más importante que la que tenía hasta hace pocos años atrás. Así que bueno, son trenes como ustedes ven, cero kilómetros de última generación en materia de seguridad, en materia de comodidad y bueno, esto se complementa con una obra realmente muy importante soñada por el doctor Alfonsín, comenzada por el doctor Alfonsín allá en el año 85 y nunca finalizada que es la famosa curva de Chascomús, lo que permite que el tren primero sea mucho más seguro, evitar pasar por un montón de pasos a nivel, creo que son 14 pasos a nivel que tiene la ciudad y por supuesto que acorta los tiempos de cara al servicio que empezamos a prestar el próximo viernes a Mar del Plata, con vías nuevas, trenes cero kilómetros, así que estamos muy contentos de poder estar hoy en la ciudad de Chascomús, poder estar cumpliendo con este sueño que durante muchos años tuvieron los argentinos, que es volver a ver el tren circular por nuestras praderas, por nuestras montañas. El tren es progreso, el tren está asociado a lo mejor de la Argentina, a las mejores etapas de la Argentina y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Nadie hubiera imaginado que en dos años y medio hubiéramos podido ver este cambio fenomenal en materia ferroviaria, hoy la línea San Martín tiene coches cero kilómetros, vías nuevas estaciones, lo mismo el Sarmiento, todos sus coches cero kilómetros, su vía nueva, su nuevo sistema de señalamiento, el Mitre, estamos electrificando la Plata Constitución y estamos recibiendo los 300 coches nuevos para la línea Roca y Belgrano Sur, pusimos estos trenes cero kilómetros de Serganía, estamos poniendo en marcha el tren cero kilómetros de Buenos Aires-Mar del Plata y en los próximos 60 días Buenos Aires-Rosario. Así que vamos paso a paso, lo importante es que esto dejó de ser una promesa para pasar a ser un hecho de la realidad, como así también la licitación de la puesta en valor de la ferroautomotora. Ayer han sido abiertos los sobres, es una obra por 16.500.000 pesos que va a poner en valor esta estación que va a ser de alguna forma un punto de referencia para el transporte, que como ustedes saben es multimodal, se integra el ferrocarril, con en este caso el transporte de automotor de pasajeros. La decisión de nuestra Presidenta fue el ramal que rehabilitamos, un ramal que tiene que brindar un buen servicio, en horario, en seguridad, entonces estamos en un proceso continuo de renovación de vías, de nuevo señalamiento que se complementa por supuesto con la llegada a la Argentina de más de 1.200 coches cero kilómetros.